Bueno gente, la verdad que me jode tener que hacer esta introducción porque yo no soy de hablar ni de hacer introducciones así muy largas, lo justo y necesario, a mí lo que me gusta es jugar e entretener, pero ¿qué pasa? que es la segunda vez que subo este vídeo porque cuando le he subido antes he recibido muchísimos, muchísimos comentarios negativos y la verdad que es que no han sido pocos, ¿no? Entonces si me vais a odiar o voy a tener que quedar mal o la he cagado con algo, lo asumiré y bueno, y seguiré para adelante, pero es que esta vez realmente es totalmente injustificado el hate, no la he cagado para nada y os cuento, básicamente muchísima gente me estaba hateando simplemente porque en el título del vídeo he puesto pues lo que estáis viendo, lo mismo que he puesto ahora, ¿no? Gano al top 1 de Call of Duty Mobile que es IFERG, entonces muchísima gente me está diciendo que le ganaba una vez y ya alardeaba, que soy un presumido, estos españoles que siempre presumen de no sé qué, le haces quedar como un manco cuando el manco eres tú, yo que sé, mil cosas, ¿no? También mucha gente criticaba el que ponía gano al top 1 en vez de poner ganemos porque le he ganado con mi equipo, no yo solo, o sea, eso es más que obvio que le he ganado con mi equipo, pero o sea, yo cuando he puesto eso de gano el top 1 pues lo he puesto pensando que es un vídeo para mi canal, o sea, no he pensado en plan, oh, voy a poner gano en vez de ganemos porque voy a hacer quedar mejor, o sea, en definitiva la gente está malinterpretando y malpensando todo, también había gente que decía que le hemos ganado porque les estábamos haciendo stream sniping, o sea, que estamos viendo el directo, cuando si veis la partida vais a ver que es una partida totalmente normal, él en el directo no ha dicho nada de stream sniping porque se notaba que no había stream sniping, entonces básicamente gente, yo no sé por qué sois tan así malpensaos y realmente lo que tenemos aquí de fondo es una conversación con IFERG en la que pues hablamos, super bien, de buen rollo, la verdad, y en la que aquí me dice que hay mucha gente española que toma sus vídeos y yo le digo que sí, que lo sé, pero que ninguno ha subido un vídeo donde pone que le gana, ¿no? porque quizá a él le molesta que haya alguno que suba un vídeo diciendo que le gana y se ríe, se ríe que no, que está bien, que lo ponga en público, ¿vale gente? O sea, me habéis hecho autoconvencer con vuestros comentarios de que yo estaba haciendo algo mal, de que me estaba, de que estaba quedando como un presumido, como un fanfarrón, ¿no? Y yo, yo no voy de ese palo, o sea, la gente que me sigue hace tiempo ya sabe que yo no voy de ese palo si alguna vez lo puedo parecer, pues como en esta ocasión, que sepáis que es una malinterpretación, una, un, habéis mal pensado vosotros porque si al final hablamos con la persona afectada que es IFERG, pues como veis incluso se ríe, ¿vale gente? entonces nada, simplemente quería dejar esta introducción porque si, o sea, ya te digo, o sea, si me vuelve a caer hate después de esto pues me da igual, lo voy a dejar igual, pero básicamente que intentéis entender las cosas, ¿vale? y que es lo que os digo, yo lo he borrado porque me he rayado yo mismo, me he autoconvencido a mí mismo de que había hecho algo mal cuando no había hecho nada mal, pero ahora ya que tengo el visto de IFER, el visto bueno, pues ya directamente, ya realmente ahora si recibo mucho hate realmente me quedaré tranquilo conmigo mismo sabiendo que la persona afectada, pues no le importa, ¿vale? así que después de esta chapa os dejo con el vídeo y espero que lo disfrutéis ¡Por fin, gente! Por fin le he conseguido ganar a IFERG, el top 1 de Call of Duty Mobile, se dice rápido y la verdad que no tengo la partida grabada, por eso vamos a ver el directo resubido os estaré poniendo algunas capturas también de algunas partidas que me he ido sacando esta tarde que tampoco están grabadas, como veis hay gente que está en el rango legendario y bueno, partidas bastante guapas, pero no he grabado ninguna y diréis, ¿por qué? Pues básicamente porque me daba toda la pereza montar todo para grabar el croma, conectar el móvil al PC, bueno, soy gilipollas, en resumen pero no pasa nada, tenemos aquí el directo resubido, vamos a verlo, así que bueno vale, lo he adelantado un poquillo, vamos a ponerlo desde aquí ya y a ver qué tal, empieza la partida y IFER va arriba de la casa a ver si alguien se pusea pero de momento parece que no puseamos por izquierda y pum, francazo hay dos de mi equipo, yo ya le he visto esta partida o sea, no es que reaccione a algo que no he visto, ya lo he visto y hay dos fracos en nuestro equipo que estaban jugando pues, bueno, no sé cómo le llamaríais vosotros vamos a verlo nada más no sé cómo le llamáis vosotros a jugar detrás del respawn apuntando con el franco me lo ponéis por los comentarios cómo le llamáis a eso ese soy yo, a mí me lo ha hecho perfecto, a mí me lo ha hecho perfecto disparándome mientras saltaba en el coche, me lo ha hecho perfecto no me ha matado él, pero sí que me ha quitado mucha vida vamos a ver el de arriba, le empieza a disparar uy, buenísima, esa es buenísima un headshot ahí a través de la pared que sale arriba a la izquierda bastante sacadita vamos a ver este, se desliza y... uy, este lo ha hecho bastante bien este lo ha hecho bastante bien dice que estamos jugando con Dizzy Star, que es una persona que suele jugar con él ahí lo ha hecho bien porque si llega a ser un franco le tiene toda la ventaja a esa distancia vuelve a apuntar y efectivamente es un franco ¿ves? esto es lo que os digo de que, bueno, está el respawn al fin y al cabo o sea, acaba de reaparecer, ha hecho un par de pasos y se ha quedado apuntando con el elai y lo vamos a volver a ver en otra ocasión que hace exactamente lo mismo creo que es aquí, ¿no? fijaros fijaros sí, 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 sí y le dice esto porque son amigos, no porque se haya picado ni nada o sea, si fuese otra persona no le diría nada pero como suele jugar con él pero joder, tiene razón, tío o sea, que van dos veces seguidas que lo mata ahí me revienta a mí o sea, se asoma un momento y creo que me da un gechotadito rico y me envía para mi casa en cero coma dice que es mejor que eso que está haciendo lo que pasa es que, claro, el star ese debe estar jugando así porque sabe que se está enfrentando contra Eiffel y no quiere perder o le quiere ganar como lo queráis ver pero yo creo que si no estuviese jugando contra Eiffel y su equipo estaría jugando de otra forma creo yo ahí lo mato yo, es la única vez que lo mato estaba ahí, bueno, pidiendo un poquito el respawn tampoco, como habéis visto, no estaba quieto ahí en las carreras me estaba moviendo por la casa y tal y no sé si tenía UAV o lo he escuchado o qué pero bueno, ahí lo revienta el sniper otra vez, fijaros, otra vez sí, 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 sí no, sí, sí, la verdad, este chaval se le ha tirado aguantando posiciones con el sniper toda la partida y bueno, a ver, esta vez al menos no estaba en el respawn poco a poco, vamos avanzando vamos a ver aquí, se revienta otro sniper dos snipers parece que teníamos en esta partida mi equipo 21 a 29 aquí, ya les estamos pillando bastante ventaja y aquí es cuando vais a ver que se, ahí muy bien, veis ahí disparando, saltando muy rico eso hay un poquito de prefire a ver si pasaba alguien eso es cuando se suscribe a alguien que suena ahí esa mierda aquí me revienta a mí aquí me ha hecho lo mismo o sea, lo de lo de disparar saltando, vale o sea, sé que es algo que hace muchos pro players y que es lo que hay que hacer realmente pero Eiffel lo tiene muy bien dominado creo yo y ahí iba yo con la máquina de guerra y me han mandado para mi casa también vamos a ver esos pepazos no quita nadie ahí, buen pepazo ahí y aquí es el momento en el que los dos equipos estamos jugando super pasivos o sea, ninguno se adelanta demasiado el que se adelanta un poquito pilla realmente como este que se adelanta un poquito venga, pepazo y para afuera aquí lo hace muy bien porque se estira rápido pero ya le le pusea uno por por el autobús y aquí lo tendría que haber matado a alguien de su equipo que creo que le ha dado asistencia o no sé pero y aquí estamos 30-35 es complicado remontarlo pero vamos se han visto cosas peores fijaros en su mapa en el UAV que todos estamos allá atrás no avanzamos o sea, nadie está avanzando prácticamente ni de su equipo ni del nuestro porque sabemos que nosotros sabíamos que ellos nos podían remontar por eso tampoco íbamos a lo loco porque sabíamos que nos podían remontar de hecho fijaros 33-38 ahí muy buena y fair saltando otra vez perfecto aquí se estira rápidamente porque le viene uno y ese ah, ese le ha dejado tocadísimo ese y le viene otro por atrás y si, si 35-40 y bueno chavales aquí veis como conseguimos quedar ahí en el top menú 16 que le quitan bueno gente pues hasta aquí ha llegado el vídeo espero para la próxima poder tener grabadas estas partidas pero tenéis que entenderme o sea, uno está en su casa y a veces está jugando tranquilamente y no tiene ganas de empezar a preparar todo porque pues estás ahí tranquilamente y claro tú nunca sabes cuándo te van a salir partidas buenas cuándo te va a salir el top 1 y todo eso así que nada chavales espero que os haya gustado como siempre un buen like sabéis que os agradece muchísimo os podéis suscribir también si queréis os interesa el contenido aquí de Carlos Tutti Moel que estamos haciendo y nos vemos en el siguiente vídeo o directo de Facebook chao 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 ¡Gracias!